Chequen mi canal y chequen el del RC El mío tiene canciones y el suyo tiene gameplays Desde ahí se ve todo y eso es neta Es el improviso y ahora viene la reserva Tú te convertiste en un deportista de mierda Prendiste todos los formatos y perdiste la esencia ¡Qué perro! Y este cabrón del Jack se reía Que llevaba ocho Red Bulls y no vencía Y tú vas por nueve consecutivas ¿Verdad que no es bonito eso de escupir para arriba? ¡Última! ¿Por qué no te callas? Oye cabrón siempre serás un adicto No importa cuánto te bañes Nunca vas a estar limpio Ahora amigo yo soy el que va a matar Ando viendo que te la pasas genial en lo mundial Te sobra el trabajo Bueno le sobra el mau Pero se le pega tanto Que en vez del lobo es el Jack Y ahora man No necesito cabrones que vengan a tono Han escuchado su rola Se la pasan mintiendo el puto como otro bobo Yo me sé tu nombre Se los digo a todos Es Pedro Siempre habla mentiras sobre el lobo Y hoy amenazará otro Hoy nos va a decir que también nos partirá el rostro Nunca te has peleado puto Ya no te hagas loco El león no es como lo pintan Y el lobo tampoco ¡Última! En serio me vi Estoy levantando a la gente cuando le pego muy duro en el ring Ya no campeoné Felicidades King Pero al menos me llevo el último en pipí Se acabó Se acabó Ruido, ruido, ruido Dices que me las escribo Sí, que me las escribo Los reto a que evalúen sus batallas con asesino Evalúen rima por rima A ver si las contesta cuando está en la tarima Y si se dan cuenta que no puede contestar Me mandan un mensaje y les regreso los de Whatsapp ¡Sigue, sigue! Ramder, esta se te hace chida Ramder, ¿y si le digo esta enseguida? Pinche perra resentida Eres un hipócrita Y te va a cargar la vida Yo tengo dos carreras, tres títulos de Red Bull O sea que soy más rapero y más profesor que tú Ay no, ay no, se me callas Yo soy el MS que en esto le da la talla Ellos saben que en esta mierda se atreve Que no te las preparas por ti Perdimos en God Level Ellos ya saben del payaso Tú ya lo conoces, este puto es un bel mazo Agárrame mis lentes, lobito este pario Tu papá es puto, estoy listo pa'l vergazo Pégale bro Ellos ya saben que en esta mierda soy un campeón En serio que soy un cabrón ¿Verdad que...? Dos, uno, tiempo Y ellos dicen que RC se las prepara Dicen que RC es una mierda que se descara ¿Por qué no les cuentas la jornada en Tijuana? RC, ¿nos preparamos la batalla? Y yo le dije que no Yo le dije que no porque no soy un cabrón Tal vez tú tengas cinturón de campeón Yo no gano ni una mierda pero rapeo con honor Una más Punto, punto Ellos saben que mato el minuto Ellos saben que soy free El día que ganes es improvisando No siendo así Se acabó Se acabó Se acabó Ruido, 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 ruido Cuando este maricón nunca defendió a su abuela Piste chamaco sin problemas Vives en Tepito, puta, pues que te quemas Ay, no entendiste, te hundo Si vives en Tepito, yo siempre gano el 21 No lo entiendes, ñero O quieres que te dé un tour pasando por panaderos Dice que no fui a las internacionales Pero dime que cuenta más cantidad o calidades Dime que sabes En tres Venga Como lo digo, lo dejaré sin amigos Digo que RC te mata porque eres un enemigo Tú no eres un loco y tampoco eres mal nacido Solamente por venderle cartuchos al asesino Esa mierda existe un cuatro RC se pone a hacerlo y yo lo desbarato Claro que si es malo, es un chico del barrio Lo que quiero decir es que al güero lo puse en cuatro Oye, RC va como Aquiles Aquí les voy tejiendo en el tempo estos misiles Si les pongo esta mierda inverosímil Si vi mi misil En serio es C-C-T-I-K-I-R-I-C-L-R-M-I-L-S Este puto dice que controla el business Que es como un judío Él sí es su líder Y es tan judío que hasta se volvió un chiste Con tal de tener dinero se hace el de Hitler Es en serio, este está cabrón Hace esa mierda para tu colaboración Para la transmisión va a tener una donación Que diría tu abuelo que murió en un campo de concentración Puto mierda RC te las concuerda En serio es la perra Decaimenda En serio que yo soy ese guerrero azteca Se acabó, se acabó Dime quién se las escribe Y quién viene y vomita lo que en su vida vive Quién bajó y subió como un pibe Ese es el que el rap verdaderamente describe Porque este no solamente revés Y mira contra sus emociones Díganme que no le haces y para reñar todos sus renglones Eso no es freestyle cabrones Eso solo es practicar terminaciones Yo soy de esos obreros relambiscones Porque siempre me luzco con mis patrones Te gustan esas barras de la nada O dices que no porque todos creen que se preparan Mira hoy si va a llorar la puta encenada Pero no te sientas mal Al menos si habrá carne asada Madafaka, te hundo la paranoia Me retaste en Red Bull y yo te saqué la bola Dijo que si ganaba se casaba con su novia Y me escogía a mí, mejor dile que la odias Eres un idiota bro O sea que vas a ver que en esta mierda no la pienso Lo siento pero voy a matar a lo beso Y no hay forma de que este no permita eso Perro lo hago muy bien Estoy listo para el vergazo de tu papá Déjalo venir A ver si le dices lo mismo cuando vas a Guanatos Y le dices señor hay un cuarto donde dormir Solo una vez me quedé con el papá de Rapper Y fue porque tú me llevaste y no tenías varo para hospedaje Garza Hay cabrones que no conocieron a su papá en ningún momento Y hay otros que lo necesitan hasta para ganar eventos Este güey no me puede mostrar ni ver Este güey es tan chino ese güey Que en vez de gritar escaler El güey grita Ya lo saben Todos saben que vas a besar el suelo Griten más este ñero Ese chino se despierta diciendo Es hora del duelo Que risa me da 3, 2, 1 Para, 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 paranoia Oye broda Ven a ver como si quiero Soy el único cabrón que borra Imposible que ella pueda contra mi Por supuesto que se lo pongo gordo Al estilo de este nola Oye broda Ven a ver como se broda Hora del duelo Puto ya saqué a Lexodia A ver si En serio que tengo mi free free ¿Cómo te hago sufrir? En serio que yo soy ese MC Me dice Yu-Gi-Oh Me lo dices a mí A ver mi My Little Pony Es una ofensa por ti Soy un animal On the ground Me da para cada gente En serio que yo soy el único Que siempre tiene calidad Oye ma... Este rapero no trae disciplina Decían que en Tijuana hay bailarinas ¿Dónde está el Hong Kong? Que se la salió una puta china No eres nada sexy Pero en él, pero en él Que me quepa perder Quiero las manos en el aire De vatos porque ya llegué Lo lamento, recé La tierra que me vio campeón Deberá descender Así que créeme que... Vengo del Hong Kong ¿Y qué les irrita? ¿Quieres un privado? Te traje a la güerita Te sale mal En serio que cuando improviso Estoy en Bombo Club Man, tú no tienes habilidad Yo soy el que siempre que lo hace Te suena sensacional Puto rapper Nunca dejas de llorar Ay, me tiran No me dejan de tirar A mí siempre me infravalora Ni eso me da igual Yo me callé y en God Level La fui a reventar Y sí, carnal Balleste se vio mal Pero tú haciendo tu telenovela Te viste igual Entiende, Eder Tienes que madurar Llevarte a la God Level No es su responsabilidad Así que qué Te pones contra el man Te juro que reces El cabrón que te romperá Le dijo ratero al estigma De verdad Pendejo Tú robaste una nacional ¡Tiempo! Yo me pongo siempre a rapar así Porque todos saben que me la tela Hablando del misil El día que tú puedas improvisar Sonar así Te pasaré la batuta Del mejor flow del país Ay, por favor El mejor flow del país Parece que al arbolito Yo lo arranco del país ¿No entiendes cuál es el desafío? Te voy a explicar en la siguiente Mi crío Ya vieron que el puto se mira genial Una cadena de oro Y un par muy original Pero cómo le haces Si tú no cobras acá No quieras vivir una vida Que no puedes solventar No lo puedo solventar Me voy a sobrepasar Y tú eres mi tarjeta Te voy a sobregirar Te queda bien el disfraz Del flow más pesado del país Pero los 364 días es pa' mí Ya se fue a chingar a su madre Y no se lo digo yo No lo hace nadie Listo, ya perdiste Dentro de la calle Eres un judío sin gracia Te dicen Adam Sandler ¡Qué pendejo! Tú dime, ¿qué te propones? Todos nos las hemos pensado Pero entre todos nosotros Eres el más descarado ¡Te vale verga, pinche punto! De repente ya no se traba En sus minutos De repente no hay relleno Y te ejecuto ¿Qué crees que somos pendejos? Tus pinches brutos ¡No mames, cabrón! Vuelve a decir que las escribo Y así de huevos Te voy a quemar esas mañas Que tú y yo sabemos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sí, porque tengo cosas Que a ti te pondrían fin O que creían todos los que están aquí Que lo peor de Raptor Es la rima del Saiyajin ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ellos saben que yo tengo mi fluidez Ellos saben cómo es que lo vuelvo a hacer Lo tuyo se me sienten buenos con el RC Hoy soy tan giro Pues descarrilo este tren O sea que puedo matar bien duro este tren Sigue, sigue Siento, güey Pero tú que ni eres campeón Yo soy el MC que en esta mierda tiene el paso El año pasado Tesla lo salvó de su fracaso No se esperó ni al camerino Para darte tu abrazo Las manos en alto Ellos saben en esta mierda En serio como es que yo lo parto Ay, pinche puto rapper deshonrado Propusiste a tus amigos para estar en el jurado Ay, en el jurado Yo necesito el apoyo de mi padre De mi madre De mi hermana De mi sobrina que entró al kinder Porque cuando te apoyan los que más amas Cualquier persona es indestructible Tú y tu sobrina Vayan a chingar a su madre ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina